¿Me dice su nombre y cargo? Marcos Vázquez Nicolás, representante de Antorcha aquí en Pinoquepa Nacional. Bueno, al parecer van a Oaxaca, al día de mañana van a estar en la ciudad de Oaxaca. ¿Cuál es el objetivo? Mire, la razón de que vamos para Oaxaca es porque vamos a una marcha. Porque desde hace tiempo que se han venido haciendo distintas pláticas con los funcionarios del gobierno del licenciado, del maestro Alejandro Miraz. Pero, y que en esas pláticas hemos tomado acuerdos de solución a problemas muy viejos que se vienen planteando por parte de los grupos organizados. Y, pero esos acuerdos que se han tomado, pues realmente no se han cumplido, o se han cumplido en una mínima parte. Y por esa razón, pues vamos, porque la mera verdad es que no podemos estar, pues sin que esos problemas se resuelvan, porque son problemas muy sentidos por la comunidad. Eso vamos. Entonces, ¿es una marcha? Es una marcha. ¿De dónde a dónde? Bueno, vamos a partir del Mercado Nacional de Santa Rosa hacia el Zócalo. ¿No van a ir a la auditoria de la Guelagueza? No, 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 no vamos a ir. Porque nosotros no estamos en contra de la Guelagueza. Nuestro movimiento no es en contra de la Guelagueza. Nosotros decimos que la Guelagueza sí, pobreza no. Porque sabemos que es una fiesta importante para los oaxaqueños, lamentablemente no para todos los oaxaqueños. Nuestra gente, pues la verdad, pues va porque quiere que se solucionen sus obras. Y pues no va a la fiesta, porque de por sí los pobres casi no van a ese tipo de fiestas. Vamos nosotros a que se nos resuelva, a que se nos reciba. A eso vamos. No vamos a hacer algún acto de violencia o de bloqueo a la Galicia. Vamos a gestionar nuestras obras que tenemos planteadas en el gobierno. ¿No han recibido ninguna respuesta de parte del gobierno? Mire, la verdad es que el pliego de demandas y problemas que tiene la organización es muy amplio. Sí es cierto que ha habido, pues, alguna solución en algunos problemas, pero es muy mínimo. Y la verdad es que son problemas que tienen hasta dos, tres años. Y por eso, pues sí, ya es hora que el gobierno lo resuelve. Los planteamientos de 2019 prácticamente no se han resuelto ni uno. ¿Por qué? Porque apenas si se van resolviendo algunos, pero son atrasados. Y la gran mayoría de los que están pendientes son atrasados también. Y la solución es poca, pues, la que nos tenemos. En cuanto a la zona de Pino Tempo Nacional, ¿hay obras rezagadas, obras que no tienen...? Bueno, mire, hay obras que... Hay proyectos que nosotros sabemos que están en un estatus que se llama Banco de Proyectos. Están esperando un oficio de autorización por parte de finanzas para que se puedan hacer esas obras. Otras, algunas otras obras que se están haciendo, pero que finanzas no le pagan a las empresas y están paradas. Las obras no avanzan. Y hay otras que ya se terminaron. En alguna región de Placiaco, por ejemplo, hay algunas obras que ya están terminadas por los empresarios, pero con recurso propio, pero que el gobierno no les quiere pagar. Entonces, también ese es un problema que tenemos que solucionar. Le hemos pedido que se solucione, puesto que son obras que ya están hechas u otras que se están haciendo y no se pueden quedar así. Y, de manera general, la gente está planteando el mejoramiento a la vivienda. Es un apoyo que se le pide al gobierno para las familias más pobres, ¿no? Pues, 10 bultos de cemento que le podamos conseguir a las familias, pues, no sirve para mucho, pero sirve para algo. Entonces, esa petición, ese planteamiento, viene de muy atrás. Y, pues, se nos dice prácticamente cada mes que se va a resolver. Pasa una semana, pasa otra, y sigue lo mismo. Y por eso, pues, es que ya no podemos aclarar. Este, con el nuevo gobierno que encabeza ya el presidente López Obrador, y con todo lo que él, pues, este, ha mencionado, ha dicho, ¿no?, de que ya no habrá, este, dinero para las organizaciones sociales. Antorcha Campesina, en el área de Pinotepa Nacional, este, ¿ha reducido su número de miembros? Bueno, algún efecto ha tenido. Pero la cuestión de la, de, de lo que se dice que ya no va a haber dinero para las organizaciones, no sé a qué organizaciones les habrá dado dinero al gobierno. Porque nosotros no. Nosotros cuestionamos recursos, cuestionamos que se autoricen los recursos. Pero una vez autorizados, es el mismo gobierno quien ejecuta, quien opera los recursos con la empresa que contrata. Entonces, a nosotros no se puede decir que nos han dado dinero. Nunca nos han dado dinero, ni hemos pedido dinero. Nosotros pedimos obras. Y en cuanto al número de, 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 de integrantes de Antorcha Campesina, ¿se ha reducido o se ha mantenido? Alguno que otro, alguno que otro se ha desorientado con las promesas del Obrador que les va a dar mucho dinero y de manera directa, según él. Pero, pues nosotros nos sostenemos bien y además más unidos, más fortalecidos. Es claro que cuando no se solucionan los problemas, pues por la pobreza de la gente, pues le cuesta movilizarse, sobre todo. Pero, pues no es porque esté disminuyendo la organización. Sencillamente, pues la gente tiene muchos problemas, mucha pobreza. Y también luchar, pues es bastante difícil en esas condiciones. Entonces, ¿se mantienen? ¿Siguen trabajando? ¿Siguen haciendo lo que siempre han hecho? Siempre nos seguimos, nos mantenemos y seguimos trabajando en lo mismo. Y aunque tengamos algunos problemas, la organización va a salir fortalecida. Va a salir fortalecida porque una cosa es el discurso del presidente, otra cosa es la realidad. La realidad poco a poco se va imponiendo y la gente se va a dar cuenta que no va a ser, no va a haber una solución para ella. Entonces, nuestra organización no va a dejar de trabajar, no va a dejar de gestionar, como lo ha venido haciendo. Como lo ha venido haciendo y seguiremos consiguiendo que el gobierno autorice recursos con más trabajo, desde luego. Porque con la política de que ahora ya no hay obras, no para Antorcha, sino para el pueblo, pues iba a estar un poco más complicado. Pero eso no quiere decir que por eso, pues ahora se acabe la organización. Al contrario, hay motivos más suficientes para que la organización se fortalezca. ¿Alrededor de cuántos integrantes, miembros, están adheridos a Antorcha Campesina aquí en el área de Pinotepa? En el seccional de Pinotepa son 12.580. ¿12.580? Sí, eso tenemos. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, decirle a los que nos están escuchando que Antorcha no está haciendo su movimiento para bloquear la Gela Getza. Antorcha está haciendo su movimiento porque no se han solucionado los problemas que hemos planteado. ¿Qué tipo de problemas? Obras sociales, desde luego, y el mejoramiento que está pidiendo la gente y que hasta estos momentos no se ha resuelto. Por eso es que vamos a hacer ese movimiento. Porque hay algunas opiniones de que nosotros pues no entendemos que es una fiesta de Oaxaca y que entran muchos recursos. Nosotros entendemos bien esto. Lo que no estamos de acuerdo es que se diga que hay una fiesta para los oaxaqueños y no se les da agua potable. No se les da vivienda, no se les da un techado, no se les da un aula. Entonces, ¿qué tipo de fiesta es esa? Que por un lado hay una extrema pobreza en mucha gente y por otro lado se dice que los oaxaqueños tenemos fuerza para los oaxaqueños. Nosotros estamos de acuerdo con la Gela Getza. Lo que no estamos de acuerdo es que no se resuelvan las demandas de los pueblos, demandas que son muy necesarias para ellos.